Buenas tardes. Antes de nada, quería expresar mi agradecimiento a los organizadores de estas jornadas, el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y la Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, así como a los directores del curso, don Didá Cordillo y don Jordi Rogén, a quienes agradezco especialmente su invitación a participar en estas jornadas-coloquio en torno a la enorme figura de Elias Rogén. Yo me voy a referir a un personaje bastante desconocido, bastante olvidado. Se trata de Félix Rivas y Solá, que ejemplifica muy bien a esa generación de arquitectos que vivieron y trabajaron durante el reinado de Isabel II y que en Barcelona podría estar representada por nombres como Josep Casademont, Daniel Frances Molina o Miquel Garriga y Roca. Y en Madrid tendríamos a Alcántabro Antonio Zabaleta, a Narciso Pascual y Colomer, a Aníbal Álvarez Boquel. Arquitectos cuya carrera se vio muy a menudo lastrada por las vicisitudes políticas y los problemas económicos. Félix Rivas y Solá nació en Barcelona el 12 de septiembre de 1797 en una familia que desde antiguo se venía dedicando a la construcción y cuyo exponente más conocido es su abuelo, Josep Rivas y Margarit, un reputado maestra de casas, autor. Su obra más conocida es el Palau Sesa o Palau Larrat en el Carrera Ampla. Pero Rivas Margarit no solamente fue un constructor conocido, sino que además fue un reputado hombre de negocios, que amasó una considerable fortuna con el comercio y, sobre todo, con la naciente industria textil. Primero en compañía de su suegro, Josep Aymar, y después, en solitario, fue propietario de una fábrica de indianas de tejidos de algodón en el Carrer Tanjastik. De hecho, su hijo primogénito, Josep Rivas y Aymar, incrementó la fortuna paterna con la de su suegro, Félix Solá, también dedicado a la industria textil. De tal forma que, cuando en 1815 solicita el ingreso de su hijo, Félix, en el elitista cuerpo de Real Cuerpo de Guardias, de la persona del rey, lo que eran los guardias de Coros, afirma ser hacendado y vivir únicamente de sus rentas y crecido patrimonio. Félix, por supuesto, el hijo mayor, Josep Rivas y Solá, fue uno de los mayores hacendados de la provincia de Barcelona y aparece su nombre, si se ve la hemeroteca, su nombre aparece en los consejos de dirección de todas las entidades que en ese momento tenían alguna importancia en Cataluña en general o en Barcelona. Su hijo, Félix, era el tercero y quizá por eso se le dedicó, en principio, a la milicia. Él, en 1815, con 18 años, concluye su formación en el Real Colegio Militar de Tarragona e ingresa en lo que eran los guardias de Coros, que en ese momento, Fernando VII les había cambiado el nombre, se llamaba Real Cuerpo de Guardias de la persona del rey. Se trasladó a Madrid y allí concluyó su formación en la Real Academia de Caballeros Cadetes de Reales Guardias Españolas. Sin embargo, debió de sentir la tradición familiar, porque el caso es que en 1830, con ya la avanzada edad de 33 años, aparece matriculado en la Escuela de Nobles Artes de Barcelona, la conocida Escuela de la Loya, cuya sección de arquitectura dirigía a Antoni Sellés. De hecho, Rivas sería probablemente el último de los discípulos directos de Sellés en conseguir el título de arquitecto. Y asumiría fielmente los postulados clasicistas de su maestro, que sería quien le firma el certificado de práctica con el que concurre en 1833 a la Academia de San Fernando para obtener el título de arquitecto, presentando como prueba de pensado un diseño de casa de contratación, que es el que vemos aquí, el que se conserva en la Academia de San Fernando y que está dentro de lo previsible en un ejercicio académico de la época. El título se lo otorgaron en la Junta de 10 de noviembre de 1833. El título se conserva aquí en Barcelona, en el Arsiu Historic de la ciudad de Barcelona, entre los papeles de la familia Rivas. Nada más conseguir el título de arquitecto, Félix Rivas pidió a continuación que le hicieran académico de mérito por la arquitectura. Dos veces la Academia le dijo que no, que su pretensión era prematura, porque ni había pasado el tiempo que se necesitaba entre un grado y otro, ni había hecho nada de mérito para que le hicieran académico de mérito. Entonces, probablemente, él tenía ese interés, porque como había iniciado tarde la carrera, siendo académico de mérito, se colocaba, de alguna forma, por delante de otros colegas suyos, porque en ese momento, en Barcelona, había ya un importante número de arquitectos, pero no había académicos de mérito en 1833, más que tres, que yo sepa, Antoni Sellés, Pera Serra y Boch, y el ingeniero Joan Merluy-François. En el 35 lo conseguirían los hermanos Soler y Mestres, y en el 37, Josep Massanés y Félix Rivas. Por fin, bueno, es probable también que él quisiera tener ese título, porque Rivas siempre tuvo bastante buena relación con la Academia de San Fernando. De hecho, siempre mandaba confidencialmente sus proyectos para que la Academia los evaluara, incluso, aunque no fuera necesario, que tuvieran el aval académico. En cuanto a su relación con colegas madrileños, la única que me consta es una relación de amistad con el arquitecto y académico Juan Bautista Peironet, conocido, entre otras cosas, por ser el primer restaurador de la Catedral de Palma de Mallorca. Por fin, el 9 de julio de 1837, Rivas consiguió el ansiado título de Académico de Mérito. Este título, el correspondiente a Félix Rivas, se conserva, curiosamente, en el Museo Nacional del Prado. Digo curiosamente porque dudo que en el Museo del Prado nadie conozca a Félix Rivas. No lo tienen por eso. Realmente lo tienen porque lo que interesa en el Prado, si vemos la documentación, es el grabado. Es un precioso grabado de Manuel Salvador Carmona sobre dibujo de Antonio González Velázquez. Entonces, lo tienen simplemente porque les interesaba que en este momento la Academia otorgaba los títulos de Académico de Mérito con esta preciosa patente. Pero no creo que tengan mucha idea de quién era Félix Rivas. Yo lo encontré de pura casualidad. En este momento, Félix Rivas presenta, como muestra de sus adelantos, un liceo de ciencias y artes, que por desgracia no hemos conservado, no se ha conservado que se haya encontrado por lo menos de momento este trabajo. Y se presentó al examen teórico, pero no hizo el examen práctico porque la Academia le eximió de realizarlo en atención a su rango y circunstancias particulares. Tanto la Comisión de Arquitectura como el Pleno de la Academia decidieron concederle el título sin más requisito, debido a tener solo por adorno la profesión y no ejercerla, tanto por su estado de conveniencias como por el distinguido rango que disfruta en lo militar y político o civil. De hecho, el propio Rivas, en la solicitud del grado, afirmaba dedicarse a la arquitectura por afición. ¿Qué había ocurrido entre 1833 y 1837 para que la Academia de San Fernando pasara de denegarle el acceso a los exámenes a prácticamente regalarle el título? Parece que Rivas tenía intención, aunque dijera que era por afición, de seguir una carrera convencional como arquitecto. De hecho, en 1834 concurre a un concurso que había proclamado la propia Academia para levantar un monumento conmemorativo a la jura y el acceso al trono de Isabel II. Pero las circunstancias históricas vinieron a poner freno momentáneo a esta inicial carrera, o a esta incipiente carrera. El conflicto bélico ocasionado a la muerte de Fernando VII hizo que Rivas, que era un encendido liberal, decidiera dejarlo todo, enrolarse en la Guardia Nacional de Cataluña y estar al frente del duodécimo batallón ligero, peleando contra los carlistas en los Pirineos hasta finalizada la contienda en 1841. Además de con las armas, Rivas defendió sus ideales liberales también en las urnas. En 1835 era elegido concejal del Ayuntamiento de Barcelona por el Partido Progresista. En 1836, diputado en Cortes. De nuevo, creo que es en mayo del 36, luego otra vez en octubre, la caída del Gobierno Istúrid, jura la Constitución de 1837 y ahí deja su escaño en Madrid y vuelve a Barcelona. Pero eso no quiere decir que abandonara la política. En 1840 es elegido también por el Partido Progresista diputado provincial. Y, salvo el periodo en que la diputación estuvo suspendida y algún otro breve momento, fue diputado provincial hasta su muerte. De hecho, por ejemplo, es muy curioso, en las elecciones de octubre del 36, él es el tercero de una lista, el primero era Méndez Zaval y el segundo Arguelles, es decir, que era una persona de reconocido nivel político. También, como su familia, tuvo una destacada faceta empresarial, pero no dedicada a la industria textil que sepamos. Él estuvo ligado especialmente a la Sociedad Catalana para el Alombrado por Gas, que, como todos saben, es hoy Naturgi, y presidió su junta directiva hasta su muerte durante más de 20 años. Tuvo, además, implicación en muchas empresas dedicadas con infraestructuras hidráulicas. Estaba dentro de una compañía que se llamaba La Española, que administraba las aguas de la acequia condal. Formó parte de la directiva de la Real Compañía de Canalización del Ebro, de la Real Compañía Tamarite de Litera, y fue arquitecto, director y accionista del canal de la derecha del Llobregat. Además, tanto por sus cargos políticos como por sus propias implicaciones filantrópicas, fue miembro de la Junta Provincial y Municipal de Sanidad, fue miembro de la Junta de Beneficencia, pertenecía a la Sociedad para la Mejora del Sistema Carcelario, estaba implicado en la erección en Barcelona de un hospital de dementes, de un asilo de caridad… Es decir, que era un hombre que figuraba prácticamente en casi todas las instituciones del momento. Pese a que él se dedicaba a la arquitectura, según decía, por afición, completó su formación con los títulos de agrimensor en 1836 –este no lo he encontrado– y de director de caminos vecinales, que está también aquí en el asio históric, y que consigue en el año 49. Desarrolló, además, una intensa carrera profesional dedicada en gran medida a la elaboración de informes y dictámenes facultativos, muchos para la diputación, para la que trabajaba desde el año 38, también para el ayuntamiento, y también hizo muchos peritajes judiciales, tanto como perito de parte como por encargo del juez de primera instancia del distrito del PIB. En el asio históric, por si a alguien le interesa y tiene ánimo, yo he contado así por encima unos 200 informes técnicos de los que hizo Rivas en su momento, pese a eso a que parece ser que era solamente un amateur. Igualmente, tenemos noticias de que diseñó y reformó numerosos edificios públicos. Sabemos que hizo, o por lo menos proyectó, una casa-ayuntamiento, escuela pública y mesón en Tiana, una escuela pública en Molins de Rey, una casa consistorial y escuelas en Sanpera de Roda, una casa provincial de expósitos en la Villa de Gracia. Generalmente, en la provincia, luego yo pienso que debía de trabajar por encargo de la diputación mayoritariamente. Una de las tipologías en las que Rivas trabajó mucho fue en las instituciones educativas. Hemos visto que había presentado un liceo de ciencias y artes a la academia, hace numerosos planos de escuela, como veremos, fue durante 20 años arquitecto de la Universidad de Barcelona. Y un proyecto del que no se sabe mucho, pero que me interesa porque responde muy bien a esa implicación entre la faceta política y la faceta de arquitecto que tiene Rivas, es que simplemente hizo…, arriba tenemos el convento de Santa Isabel o de las Elisabetas, en la calle Elisabet, creo que se sigue llamando, que reformó como sede del Colegio Barcelonés. El Colegio Barcelonés era un centro público de enseñanza, una institución muy interesante, que dependía de la sociedad del fomento de la instrucción, que era a su vez una sociedad que había fundado el Ayuntamiento Barcelonés en 1836 de absoluta ideología liberal, en parte para solventar el problema que había con la educación que se daba en los conventos religiosos, como se habían suprimido la mayoría de los conventos, pues entonces deciden hacer un centro público de ideología liberal. Rivas es el arquitecto que trabaja en la reforma de este convento como institución educativa, pero es que además él presidía la Junta de la Sociedad de Fomento de la Instrucción, es decir, que estaba implicado tanto como político como arquitecto. También tuvo una gran implicación en el tema de las cárceles. Como hemos dicho, él pertenecía a la Junta Directiva de la Sociedad Barcelonesa de la Sociedad para la Mejora del Sistema Carcelario Correccional y Penal en España. Y como diputado provincial, fue vocal de la Junta Protectora de la Penitenciaría de Mujeres de Cataluña, la Casa Galera, y de la Junta de Prisiones que se estableció en Barcelona en 1849. Sabemos que en 1842 elaboró un proyecto para convertir en prisión el ex convento de los capuchinos de Vic, para el que hizo también otro proyecto unos años más tarde, en 1854, Elías Royen. Al final no lo hizo ninguno de los dos, creo que lo hizo Francesc de Paula y Villar. En 1850 llevó a cabo la ampliación de las cárceles nacionales o prisión Reina Amalia en el ex convento de San Vicente de Paul, lo que hoy es la plaza Folsí Torres. Y no solamente hizo la ampliación, sino que durante muchos años hizo reformas, pues cada vez que se caía un techo, que había una gotera, que había que tirar un tabique, recurrían a él. Lo mismo durante muchos años hizo en la Penitenciaría de Mujeres, la Casa Galera, que estaba en el Carrer de San Pau. Tanto en las memorias que él escribe sobre cárceles, sobre asilos, sobre hospitales, sobre escuelas, siempre pone muy en primer plano sus preocupaciones higienistas, siempre se ocupa de que no haya hacinamiento y de asegurar a los alojados luz y aire puro. Tampoco fue ajeno al proceso de remodelación de la ciudad. En los años 40 se sabe que hizo un proyecto de plaza porticada para la plaza de Palau, que se estaba en ese momento reformando. Y también me consta que hizo que la Academia de San Jordi, en 1855, aprobó un proyecto suyo para la restauración de las fachadas del Palacio de la Diputación, que es el actual Palau de la Generalitat, pero que creo que tampoco se llevó a cabo según su plan, sino que al final se optó por el de Garriga y Roca. El que gran parte de su actividad se desarrollara en el ámbito público explica el que Rivas se implicara muy activamente en la polémica que enfrentó arquitectos e ingenieros a raíz de la publicación de dos reales órdenes, una en 1843 y la otra en 1845, según las cuales las obras públicas de caminos, canales y puertos, así como las intervenciones en cárceles, pasaban a ser competencia exclusiva del Cuerpo de Ingenieros Civiles del Estado. Los arquitectos, y muy especialmente los barceloneses, se pusieron absolutamente en pie de guerra, y Rivas, a este respecto, publicó un amplio artículo que se llama Centralización en el Boletín Enciclopédico de Nobles Artes que dirigía Garriga y Roca en 1846. Realmente, hasta que yo, de manera un poco casual, me encontré con Félix Rivas, la única referencia un poco amplia que había, había alguna nota, claro, pero la única referencia amplia que había sobre la figura de Félix Rivas era precisamente como autor de este artículo sobre descentralización que había realizado el profesor Prieto González, al que creo que luego tendremos ocasión de oír. El artículo, bueno, en definitiva, de forma muy propia de lo que él había visto en la academia y en Ceyes, establecía un sistema de enseñanza en dos grados. Uno técnico, para ingenieros y arquitectos, que capacitaba a ambos a hacer obras de ingeniería, y luego uno superior, para los arquitectos, que era destinado a hacer obras más, digamos, estéticas, artísticas, y que ahí los ingenieros no podrían acceder. Aparte de eso, por ejemplo, está absolutamente en contra del establecimiento de un funcionariado. Dice que eso de los ingenieros civiles del Estado que desaparezca y que viva la libre competencia. Es decir, que es un artículo bastante amplio, bastante interesante, donde tocan muchos temas. En el ámbito privado, es decir, como hemos visto, él trabaja casi siempre para administraciones públicas, pero en el ámbito privado, en el año 1839, o sea, muy al principio de su carrera, se sabe que hizo un proyecto para una empresa privada, para una sociedad privada, un proyecto de teatro, salón de baile y bazar, que se tendría que haber erigido en el solar del exconvento de los Capuchinos, lo que hoy es la Plaza Real. He localizado este croquis, no tenemos el plano, este croquis está en el Archiu Historic, y aunque no tiene ni firma ni fecha, la letra es de Rivas, se lo puedo afirmar, y tiene que ser algo muy de enero del año 39, y simplemente es el primer esbozo de la idea que Rivas presenta al ayuntamiento, más o menos como para, bueno, para que tengan claro cómo lo va a organizar y cuánto terreno necesita y todo esto. A partir de aquí y de la memoria que fue aprobada por la Academia de San Fernando, sabemos que, bueno, estas eran las casas que estaban construidas, esto que hay aquí con el uno, el teatro es lo que está en amarillo, era un teatro con capacidad para 3.000, 3.500 espectadores, lo que tenemos aquí con el número 5 eran la zona de almacenes y todo esto del teatro, el número 8 es una sala de baile, y luego esta parte de aquí es un bazar a la Parisina, estas que están en verde son las tiendas, los locales para tiendas, y luego todavía esta parte, el 13, ahí había cafés, comunes públicos y en el centro una fuente pública. Con este proyecto parece ser que el ayuntamiento lo aprobó, lo llegó a aprobar, o parece ser que le dio el visto bueno, pero cambió la corporación municipal y la corporación entrante decidió que era mejor convocar un concurso. Este concurso sí que se ha publicado y se ha escrito bastante. Con un curso al que la empresa para la que trabajaba Rivas decidió no concurrir, muy enfadada, porque el ayuntamiento al parecer no le había dado una respuesta, a pesar de que su teatro, su proyecto, contaba con el beneplácito de la Academia de San Fernando y que además le habían pagado al autor 10.000 reales. Entonces, bueno, finalmente, como saben, no se hizo ni el uno ni el otro y se hizo una plaza. En otro orden de cosas, Jaume Artigues y Francesc Mas le atribuyen la remodelación de la fábrica de fundición El Vapor hacia el año 1839, cuando la antigua fábrica del vapor la compra un empresario que se llamaba Valentí Esparo. En el archiu contemporáneo se conserva este plano, yo no lo he conseguido ver, o sea que esto es lo que publican estos autores, es el plano que en el año 46 envió los dueños de la fábrica al ayuntamiento para cumplir con el decreto de legalización de máquinas de vapor. Entonces, ellos piensan, creo que con bastante buen criterio, que si este plano del 46 lo firma Rivas, es porque probablemente era él el que había hecho la reforma en el año 39. Parece que es una cosa bastante lógica. Yo sé que hizo planos y presupuesto para el balneario de Calaf o de Mirambel, que se inauguró el año siguiente. Lo único que yo conozco de este balneario es esta foto, que no se parece en nada, nada de Rivas, pero a lo mejor una cosa con unos arcos góticos no tengo yo más información, pero de hecho sí que hizo un proyecto para este balneario. Por otra parte, la Barcelona, en la que todavía vivía Rivas, era una ciudad amurallada, con estrechas calles, donde los únicos recintos un poco amplios eran los solares de los esconventos y donde no había muchas posibilidades de hacer grandes edificios con un sentido monumental. En el Arxio Historic se conservan unos cinco o seis planos de obras de Rivas, edificaciones o reedificaciones. Esta, concretamente, es del año, creo que 1855, es una casa que hace para su hermano en el carrer de Jaume Girald. Como ven, pues, bueno, de una absoluta sencillez. Más sencilla todavía es esta, que la llaman la Casa Bas, y que es una casa que se hizo en el año 56, posiblemente, en la calle de Sanpera, Mes Alt, número 35. Ambas se conservan, por lo que yo he visto en Google Map, ambas parece que se conservan en un estado bastante lamentable. También, allí en el Arxio tienen este otro plano, que creo que es del año 52, una casa para un señor que se llama Fran Seixagú en Ostafranc. y esto es también un proyecto de hacia 1852 en la calle Princesa Esquina con Moncada. Sabemos de dos incursiones de Rivas en la, digamos, arquitectura religiosa. En 1859, no, perdón, en 1851 diseñó un camarín para la imagen de Jesús Nazareno y un altar dedicado a la Sagrada Familia, que al parecer llevaba pinturas de Lorenzale, en la iglesia de San Pera de las Puellas. Esta iglesia era su parroquia. Él había sido bautizado allí y, además, él toda su vida vivió en la calle, en el carrer de San Pera Mesvacs número 9, es decir, que era su parroquia. Y unos años más tarde hace otro nuevo altar para un crucificado. No conservamos nada de ello porque la iglesia se quemó en 1909 y se destruyó el interior. Tampoco se conserva nada de esto más que la foto que he podido localizar, que es el altar y retablo para la iglesia de los Escolapios de Moyá, que había hecho un poco, esta es del año 59, la iglesia la había hecho prácticamente nueva, Miquel Garriga y Roca, unos años antes. Este desapareció en la Guerra Civil. Lo que hay hoy es una cosa posconciliar. Para concluir este recorrido general sobre la obra de Félix Rivas, quería referirme a la casa de asilo para pobres, enfermos, impedidos y niños huérfanos, erigida en Casteltersol gracias al legado de un rico mecenaz de la localidad, don Josep Brugarolas. Hoy es una residencia, la residencia Josep Brugarolas. El proyecto elaborado por Rivas fue aprobado por la Academia de San Jordi en mayo de 1856. Pero una reciente investigación llevada a cabo por Jordi Rogén ha encontrado que el permiso de obras al ayuntamiento no se pidió hasta 1861, posiblemente porque no tenían el dinero suficiente y que entonces se presentó un proyecto de fachadas firmadas por Elias Rogén que corresponde bastante con esto que evidentemente se parece más al estilo de Rogén que al de Rivas. La memoria de Rivas yo la he leído no habla de las fachadas y lo que presenta Rogén es una fachada pero no habla del edificio así que probablemente quizá sea una obra conjunta a lo mejor se hizo el edificio que había proyectado Rivas pero luego o bien él no había llegado a proyectar la fachada o no les gustaba a los de Casteltersol y entonces optaron por una cosa más moderna. Es curioso porque es el año 61-62 es decir ese recambio de arquitectos se va a producir exactamente en los mismos años y con las dos mismas figuras en un tema mucho más importante que es el de la Universidad de Barcelona. La universidad como saben había sido trasladada por Felipe V a Cervera y no regresó a Barcelona hasta 1837 estableciéndose entonces como se pudo más o menos en el en el ex convento del Carmen Calzado que se encontraba ocupaba una manzana que se encontraba en lo que actualmente son el Carrer del Karma Ángels Elizabeth y la única calle nueva que se ha abierto creo que es la calle Suclac que está más o menos por aquí. El convento tenía en la zona sur hacia el Carrer del Karma tenía una iglesia luego un claustro del siglo XVI al que daba el refectorio y la sala capitular y después un claustro gótico esto está un poco recortado pero en el lado norte y en el lado oeste se extendía una gran huerta la huerta propia del convento aquí esto está sacado del libro este de Barraquer y Roviralta bueno pues veamos un poco cómo era la iglesia la iglesia había sufrido un incendio en 1800 bueno había sufrido sí bueno había incendiado mejor en el año 1835 unos desórdenes y estaba prácticamente derruida para adaptar el edificio a su nueva función se recurrió a Félix Rivas y pese a que según escribe su amigo y correligionario Pascual Madoz en su diccionario geográfico el propio arquitecto manifestó sería mucho más ventajoso y quizá mucho más económico construir de planta un edificio enteramente nuevo se optó por reutilizar el existente el 3 de enero de 1841 la academia de San Fernando aprobaba su proyecto en el que además de evidentemente consolidar el edificio en lo que proponía fundamentalmente era derribar la iglesia que estaba muy mal aquí hacer dependencias administrativas secretaría archivo habitación del portero convertir bueno en torno al claustro hacer aulas convertir el refectorio en un en un salón de grados y la huerta en un jardín botánico que era adecuado para una digamos para una universidad el edificio tenía además que albergar la universidad tenía que albergar el instituto de segunda enseñanza con lo cual necesitaba muchas aulas y por si fuera poco también tenía que dar alojamiento a una biblioteca pública que no era la propia de la universidad que se había quedado en Cervera sino que era una biblioteca pública que él instala en la crujía del lado norte de manera que tuviera acceso desde el interior y desde el exterior y él ahí habla de desde el jardín botánico abrir una fachada más o menos monumental porque se refiere a una gran escalinata decorada con esculturas alegóricas de las ciencias y las artes en el lado opuesto él habla de hacer una gran fachada monumental que sea a imagen de un templo griego dedicado a la diosa Minerva la diosa de la sabiduría de este proyecto se conserva en el archivo histórico un corte transversal más o menos a esta altura a la altura de la crujía norte del claustro bueno sí que es el que vemos arriba si lo comparamos con las imágenes que conocemos del claustro no es la misma porque esta es el lado sur y este es el norte pero bueno más o menos se ve que él introduce regulariza un poco los arcos aquí es curioso porque le parece debe ser que es muy clásico eso de convertir el arco central de cada panda en una serliana con unas esculturas y lo más interesante quizá es que introduce dos torres de nueva planta primero porque las necesita para poner escaleras que comunicaran un piso con otro puesto que tenía que haber aulas también arriba y luego también es interesante aquí esto es lo que sería el salón de grados que era el antiguo refectorio que es una sala bóveda con un nicho ahí decorado con unas famas que sostienen que sostienen laureas aquí no aquí se ve un detalle más de las famas estas aladas con la laurea de todo esto la verdad es que se hizo poco porque las obras avanzaron con mucha lentitud entre otras cosas porque el poco dinero que llegaba se gastaba en reparaciones continuamente se caía el edificio se caían muros se caían tejas se caía de todo lo que realmente se hizo nos informa muy bien el famoso plano de Garriga y Roca los cuarteros Garriga hacia 1860 es este es el número 78 de los cuarteros y vemos lo que se hizo realmente en la década de los 40 a partir del 50 no se hizo nada aquí vemos un edificio que surge nuevo que es este en el año 47 Rivas proyecta un edificio de nueva planta en una zona que antes había unos almacenes hacia el Carrero de los Ángeles para poder albergar la facultad de farmacia que se había descajado de la de medicina eso ya le viene muy bien para poder hacer el gran jardín botánico sabemos que hacia 1850 hacia no en 1850 a través de un escrito que unos catedráticos de geografía de zoología y botánica escriben al rector se habla de que el jardín botánico ya está terminado y se habla muy curioso de la gran escalinata que entra a la puerta posterior es decir es la única referencia que tenemos a que realmente ahí hubo alguna vez una fachada monumental entre el 47 y el 49 como ven aquí ha desaparecido lo que era la estructura de la iglesia en naves y hay un vestíbulo de ingreso y una serie de dependencias de tipo de tipo administrativo un problema es que claro como continuamente se necesitaba espacio el antiguo refectorio que se iba a convertir en salón de grados como ven desapareció convertido en aulas así que el problema de uno de los problemas principales de la bueno de la fachada principal por supuesto no se llegó a hacer nunca nada del templo de Minerva una de las preocupaciones grandes del claustro universitario era que no tenían un local digno y grande donde poder hacer las ceremonias académicas de entrada de curso de final de curso se iban naciendo en sedes alternativas se utilizó el oratorio de San Felipe Neri la cercana iglesia de Belén que les venía muy a mano el salón de sed del ayuntamiento algún salón de la diputación pero no había nada así que en algún momento se pensó utilizar esto que era una especie de pequeña capilla pero era un sitio muy pequeño y es muy gracioso porque en 1851 al rector Mariano Antonio Collado se le ocurre la feliz idea de convertir el claustro gótico a base de cubrirlo con una armadura de cristal y hierro debía haber oído lo del palacio de Paxton y entonces dijo pues igual y encargó a Rivas que en su vida se debía de haber visto en otra hacer cubrir con hierro y cristal todo este claustro para convertirlo en un gran salón de grados también cerraba con cristales todas las arquerías el espacio entre arquerías para que se iluminaran las habitaciones en la Academia de San Fernando lo examinó Pascual y Colomer se llevó las manos a la cabeza dijo que era completamente improcedente cargarse el claustro gótico de esa manera pese a que Rivas muy puesto en lo suyo decía que las molduras y las colunas podían ser góticas y que incluso cuando hubiera dinero se podía hacer una gran puerta gótica que quedaría muy bonita o sea Colomer se llevó las manos a la cabeza porque además por lo visto al que le interese está la memoria en la Academia y técnicamente al parecer era una aberración no se le había ocurrido que tenía que poner una cámara de aire o no sé qué entonces al parecer vamos que en el salón aquel debía caer el agua que la cosa no se pudo hacer a partir de 1850 las obras que se hicieron fueron solamente de mantenimiento y también para ir adaptando al edificio que parecía que tenía que dar cabida a toda institución que hubiera nueva en Barcelona a la universidad el instituto y la biblioteca se sumó en 1851 la escuela normal de instrucción primaria con niños y por si fuera poco en 1852 al ministro de gracia y justicia se le ocurrió que a ver si podían dar también alojamiento como pensionado con lo cual aquí está Rivas en noviembre del 52 firmando un proyecto para convertir en pensionado el piso segundo era todo complicadísimo porque tenía que tener aquí tiene una sala corrida para niños menores de 13 años aquí ya para los mayores de 13 años aquí para los universitarios la enfermería el salón de estudios tiene que hacer una escalera nueva para que se pueda acceder directamente desde la calle aquí está el baño la cocina esto tal cual lo mandaron al ministerio aprovechando el rector como siempre para decir que el edificio se caía que por favor quisieran algo pero nadie contestó a nada ni a que el edificio se cayera ni a nada que pasara con la pensión por fin el 5 de abril de 1853 ocurrió lo que todo el mundo estaba esperando mientras unos obreros estaban derribando una bóveda que amenazaba ruina se hundió la de abajo los obreros se cayeron resultado un obrero muerto muchas veces se dice en la prensa que era un estudiante pero no se sabe el nombre del señor fallecido y cuatro malheridos el rector mandó a hacer un informe sobre el edificio en el que además de Rivas participaron los arquitectos José Porioli Bernabé José Casabemun y Bruno Barnoya concluyéndose en lo que todo el mundo sabía desde el principio que el edificio era una ruina ante semejante desastre el ministerio no pudo ya mirar para otro lado así que el 10 de mayo de 1853 ordenó el derribo y total reconstrucción del edificio así que en marzo muy pronto en marzo de 1854 Rivas presentaba al rector el proyecto definitivo el proyecto definitivo una vez uy ¿qué le ha pasado a esto? ¿qué da algo donde no era? ahí vale presentó el proyecto definitivo tras unas reformas que le había mandado a hacer la academia y como digo lo presenta en marzo del 54 a ese proyecto de Rivas pertenecen dos soberbios dibujos que se conservan en la biblioteca nacional de España este es uno de ellos luego veremos el otro son bastante grandes van a más o menos miden un metro por metro y medio para que se hagan un poco a la idea en ellos Rivas tuvo en fin la oportunidad de hacer un edificio nuevo es nuevo pero eso sí tuvo que plegarse a un montón de inconvenientes que le pusieron la junta de profesores para empezar necesitaban más espacio así que lo primero que vemos aquí es que lleva la edificación hasta el límite norte hasta el carril de Elizabeth y se desaparece el jardín botánico aquí estaba la facultad de farmacia en esta zona que sigue estando entonces desaparece el jardín botánico luego los profesores exigieron tener entradas independientes de los alumnos tanto al edificio como a las aulas complicado entonces Rivas lo que plantea son tres puertas una puerta central para los alumnos que da a un vestíbulo que tiene cuatro columnas corintias que en el piso superior sostienen la sala rectoral luego de aquí por unas escaleras se accede arriba y luego hay otras entradas laterales para los profesores que entran por aquí pero lo curioso es que los alumnos pasan del vestíbulo al claustro y desde el claustro entran en las aulas pero aquí hay otras entradas porque los profesores entran por este pasillo que curiosamente es un pasillo que queda más o menos a la intemperie y que iba también cubierto con cristal eran como unas galerías acristaladas para que no se mojaran si llovía y entonces tenían entradas independientes regular esta es la vista de la sección del claustro más o menos continúa como lo había proyectado en el año 40 lo regulariza cierra la parte este es el claustro principal cierra la parte baja y vemos de nuevo las dos torres una para reloj y otra para observatorio astronómico son muy parecidas a las del año 40 solo que en vez de estar en las esquinas del claustro están inmediatamente en la parte inmediatamente detrás aquí tenemos de nuevo la vista de la planta baja porque lo más llamativo aparte de la desaparición por supuesto de la iglesia y todo esto es la desaparición del claustro gótico sin que al parecer la comisión de monumentos que tenía que velar por la conservación de los elementos artísticos dijera nada entonces lo que Ribas plantea es tirar el claustro gótico y convertirlo en un gran salón de grados aquí vemos el corte transversal conserva un poco el aspecto claustral en los lados aquí pues pone vanos adintalados la parte superior lleva vanos de medio punto con unas alegorías también de ciencias y artes unos roleos que monumentalizan un poco el conjunto aunque luego lo veremos aquí se ve muy bien la parte de detrás todavía le queda en la parte baja espacio para bueno para para almacenes y en la parte superior establece la famosa biblioteca este es el frontal del teatro mayor que debía servir también de capilla aquí se podía poner un altar aquí hay un bajo relieve con Cristo entre los doctores que vale lo mismo como religioso que para las ceremonias académicas este es un corte en el que vemos el vestíbulo con las columnas corintias la sala rectoral el claustro el teatro mayor y la biblioteca lo que renuncia es a la a la fachada monumental posterior aquí se ve lo de la sala claustral aquí vemos que delante de la fachada introduce un espacio cerrado con una verja para separar un poco la entrada de los de la calle del del tráfico de la calle y esta es la fachada principal como vemos Rivas vuelve incluso a recuperar a la diosa Minerva con lo cual es de suponer que era muy parecida a la que había diseñado en 1840 es otra vez una fachada de tipo clásico con con el relieve de la diosa Minerva y aquí en Laureas lleva nombres pues desde Alfonso X el Sabio Buenaventura Tristán y Jorge Juan nombres de personajes ilustres el proyecto se envió tal cual al ministerio el proyecto se envió al ministerio en marzo de 1854 en los planos la universidad lo remitió al nuevo ministro de gracia y justicia que era de quien dependía la institución pública Jacinto Félix Domenech confiando al rector y la junta de decanos en que un ministro catalán era barcelonés en que un ministro catalán no consentiría en dejar para otro la gloria de dotar de un edificio cual corresponde a la universidad de su patria le dio lo mismo no se sabe por qué a la academia no lo remitió el ministerio de gracia y justicia sino el ministerio de fomento la dirección general de agricultura porque parece ser que de ahí dependía Bellas Artes ahí hubo un pequeño lío la academia aprobó el proyecto en la junta general de 19 de octubre de 1854 y devolvió los planos al ministerio que se lo había enviado se supone que fomento pero claro la universidad siguió reclamando a instrucción a gracia y justicia que qué pasaba con el proyecto dos años más tarde en mayo de 1856 el ministerio de gracia y justicia tuvo que reconocer que no tenía ni idea dónde estaban los planos además es bochornoso porque el texto o sea lo lees y te quedas y hemos mirado en el despacho de don fulanito y allí no están o sea debían tener los planos total que entonces en vista de lo visto deciden decirle a Rivas que haga una copia de los planos y que la envíen así que en Madrid en la biblioteca nacional hay una copia pero la otra no tengo ni idea de dónde puede estar ni cómo esa nadie sabe porque esa apareció en la biblioteca nacional o sea no tendría que estar en el archivo en todo caso de la administración que es donde está lo de los ministerios o aquí por otro lado pese a que la real orden del 53 decía que había que dotar nadie ni el gobierno central ni el ayuntamiento ni nadie dio dinero para la obra habría que esperar al nombramiento como rector de Víctor Arnau Lambea en agosto de 1857 para que se volviera a hablar del proyecto Arnau empezó como todos escribiendo al ministerio y diciendo que bueno que a ver si ya por fin se hacía este magno proyecto pero pronto se debió dar cuenta de que algo pasaba de que algo raro pasaba tenemos un testimonio muy elocuente que es el discurso de apertura del curso académico 72, 73, 15 años después en el edificio ya en el edificio de Rogén allí el decano de derecho don Felipe Vergés atribuía a la escasez de dinero y a las continuas reparaciones y remiendos que se iban haciendo en el edificio y que bueno mal que bien consentían que las clases se pudieran dar sin necesidad de que nadie se implicara más a que aquello se fuera retrasando pero también dice algo muy sospechoso si sobre estas causas hubo otras tal vez para justificar el retardo lo ignoró pero es lo cierto que hubo también aquello de extravío de planos y busca de planos y pedido de copias con todo lo cual iban pasando los meses y los años inútilmente así como que don Víctor Arnau el rector sospechando tal vez o conociendo las verdaderas causas del enojoso entorpecimiento cuando al parecer perdía camino introduciendo variaciones en el proyecto no hizo sino tomar carrera para pasar de un salto las dificultades que en tantos años no se pudieron vencer ignoramos cuáles serían las verdaderas causas que Víctor Arnau sospechaba o conocía debía sospecharlas porque él antes de ser decano había estado en el ministerio de fomento así que algo debía saber del asunto del trasiego de los planos lo cierto es que en febrero de 1859 Arnau viaja a Madrid supuestamente por motivos profesionales en agosto la dirección general de instrucción pública libra 500.000 reales cuando en años no había dado ni uno pues libra 500.000 reales para la reconstrucción del edificio eso sí solicitando formación de plan y presupuesto y añade en una nota no en un papel oficial en una nota que teniendo los mejores informes facilitados confidencialmente por el rector de aquella universidad de don Elías Rollén se le encarguen los trabajos no parece es decir que de repente decidieron coger el plano si es que lo habían perdido o si es que lo conservaban o la copia o el original meterlos en la papelera y encargar un nuevo proyecto a Rollén no parece que el problema ¿cuál era el problema? pues no lo sé no sabemos si el problema era el proyecto bueno pues contaba con el visto bueno de la academia a nosotros hoy nos puede parecer más anticuado pero bueno estaba perfectamente en línea el asunto que a veces se ha esgrimido de que es que se pensó en trasladar la universidad al exampla no es así porque de hecho el proyecto que se le encarga el primer proyecto que se encarga a Rollén como saben es para el convento del Carmen y con las mismas bases con el que se había hecho el de Rivas es decir que le encargan lo mismo como dando por hecho que el otro no estaba olvidado y bueno pues a lo mejor el problema era el propio Rollén digo perdón el propio Rivas es posible que Rivas que era un hombre muy significado políticamente pues no él seguía siendo un hombre muy cercano pues eso al al partido progresista en ese momento gobernaba la unión liberal Arnau era de la unión liberal es posible que a lo mejor tuviera una mejor relación política o yo que sé o amistosa con 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 Rollén de hecho los dos habían estado en el jurado del famoso concurso que hace el ayuntamiento de Barcelona para oponerse para poner digamos un plan de ensanche al plan Serda que venía impuesto desde Madrid entonces digamos que tenían una cierta afinidad también dejando esas cuestiones de cotilleo aparte que tampoco las vamos a averiguar el hecho es que también debió jugar a favor de Rollén el que pertenecía a una nueva generación que estaba manejando un nuevo lenguaje simbólico de la arquitectura en 20 años habíamos pasado del templo a la diosa Minerva que pensaba erigir Rivas dentro de este clasicismo universalista todavía de raíz ilustrada a un tipo de edificio que está mucho más cercano a los presupuestos romántico conservadores en los que se movía Rollén un edificio que hunde sus raíces en la Edad Media que tiene muchas connotaciones del Ruth Bogestin alemán pero que al mismo tiempo era perfectamente identificable con los ideales de la renaissensa es decir que es un cambio bastante evidente de época de generación incluso de forma de entender la arquitectura Rollén en el momento perdón Rivas en el momento en que se enteró de que le habían encargado el proyecto a otro empezó a reclamar el dinero porque nunca le pagaron ni por los primeros planos ni por los segundos él dice y sea por efecto de haber variado la localización pero esto ya se refiere a cuando se ha variado si otra causa que no me es posible averiguar se mandó a proceder a la confección de un nuevo proyecto y en vano reclamado distintas veces que me fuesen satisfechos los honorarios de vengados por mi proyecto que importan 20.000 reales la noche del domingo 10 de enero de 1854 no quiero yo decir que del disgusto pero Félix Rivas falleció repentinamente cuando se iba a meter en la cama le encontraron a medio vestir por eso se sabe fue enterrado en el cementerio de Poblenou en un nicho registrado a nombre de su sobrino Josep Rivas y de Clasca porque Rivas era soltero y no tenía familia sus restos permanecieron allí hasta el año 2005 pero los servicios funerarios municipales me han informado de que en vista de que nadie había hecho nada en los últimos 20 años por él pues lo metieron en el osario público en 2005 sé que su sobrino y heredero Josep Rivas y de Clasca siguió reclamando al ministerio por los horarios de su tío recibiendo respuestas francamente evasivas como que antes de nada antes de acordar resolución alguna es preciso averiguar en virtud de qué orden se mandó formar el proyecto la orden está dónde está dónde están los planos e incluso si fue aprobado o no poco menos como dando por hecho de que Félix Rivas le había dedicado a hacer planos y copias de planos sencillamente pues porque efectivamente se dedicaba a la arquitectura por afición y no tenía otra cosa en que pasar en que pasar el rato espero que les haya interesado este este arquitecto efectivamente no es un gran no es un gran hombre que hiciera grandes cosas pero sí que refleja muy bien como decía al principio esa triste suerte de toda una generación muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos aplausos